Presidente, ha sido usted nombrado para el periodo 2016, ¿cómo recibe este nombramiento a la presidencia del Consejo de Valledupar? Es una presidencia que la recibimos con mucha humildad, darle las gracias a Dios que confió en nosotros y todos estos 18 concejales que depositaron ese voto de confianza. Y asumimos un reto de servir, de trabajar de la mano y de co-equipar a nuestro alcalde, Augusto Daniel Ramírez Huía, en todos esos proyectos que vayan a beneficiar a esta ciudad. Consejal, ¿algún proyecto específico ya tienen pendiente para analizar, debatir en el Consejo de Valledupar? Hay muchas proposiciones hoy. Como bien lo dijo el alcalde, hoy nos vamos a sentar porque queremos que se haga de la mano de las comunidades, que las comunidades que viven las necesidades sean ellas mismas quien las exponga y quien nos dé las herramientas a nosotros para formular esos proyectos que vayan a impactar positivamente y que vayan a brindar una mejor solución. Brindó usted un respaldo como en campaña, así lo manifestó al alcalde de Valledupar. ¿Cómo manejar la independencia pero al mismo tiempo co-administrar con el municipio? Darle las herramientas, primero que todo el alcalde necesita que le demos las herramientas, hoy nosotros se las vamos a dar. Pero también le vamos a exigir de que las cosas las hagan bien y es donde nosotros vamos a ejercer la autonomía y la independencia y ese control político que la ley nos otorga. Decirle que las cosas, si están mal, llamarlas por su nombre y si están bien, felicitarlas. Un llamado a la comunidad para que vean en el consejo que están bien representados. Hoy con estos programas que nosotros iniciamos de estar visitando, abrimos las puertas a este recinto, a que ellos sientan que este espacio también es de ellos y que es un espacio propicio donde ellos puedan argumentar y donde ellos puedan exponer todas esas problemáticas que hoy están sufriendo. ¡Gracias!